Esta habitación que vamos a ver ahora, que tiene vista la piscina, su parqueo por aquí, tiene cocina que usted puede traer sus alimentos y cocinarlo. Esta trae dos camas, aire acondicionado, su TV plasma. Miren la cocinita por aquí. Baño, TV, neverita. ¿Para cuelga su ropa? Bueno, dos personas, 24 horas, con su cocinita y su piscina al lado.